América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Yacineri Paredes, ya casi llega el fin de semana y aquí les tenemos por supuesto lo mejor de la información cultural, así que antes de comentar, los invito a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Buenos Aires, Argentina, inició la décima tercera edición del Festival Internacional de Teatro, Pirologías, con la participación de Chile, Venezuela y Austria como países invitados. La juventud de Siria organiza fiesta de colores en la capital de su país bajo el título Yo amo a Damasco. Además, llegaremos hasta Países Bajos para conocer la red de molinos en Kindergig, el Choud y los canales de Ámsterdam. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y quiero recordarles en nuestras redes sociales nuestra cuenta en Instagram, arroba Somos Telesur, para que nos escriban cualquier sugerencia, cualquier comentario y con gusto les vamos a estar respondiendo. Nos vamos a tener una breve pausa. Ya comenzamos. Ahora sí, iniciamos nuestro primer bloque informativo y cultural contándoles sobre los detalles del Festival de Música Contemporánea 2022, que hasta el venidero 5 de noviembre se estará desarrollando en La Habana, Cuba. Y es que el evento, que para este año arriba su edición número 34, anunció que va a celebrar sus actividades y conciertos en diferentes espacios históricos y culturales de la capital cubana. Entre los invitados estarán presentes pianistas, guitarristas, flautistas y violinistas que componen el variado mapa musical de la isla. Este encuentro, que además va a homenajear a grandes cultores cubanos como Enrique González, Mantisi y Federico Smith, buscará promover la música contemporánea del país, así como difundir las nuevas creaciones y rescatar obras clásicas y educar al pueblo en un momento histórico de la gestación de la música universal o cubana. También en Cuba, al oriente del país, continúa con éxito la vigésima octava edición de La Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Déjenme contarles que la cita que sesiona en la calurosa ciudad de Holguín, hasta el próximo 30 de octubre, dedica hoy sus actividades al coloquio de letras La Patria Escrita, a cargo de facilitadores locales, en donde también se cuenta con la presencia del libro titulado Estructuras del silencio del poeta holguinero Eduard Encina, así como las lecturas de poesía de Delfín Pratz y la narrativa de Mariela Barona y Rubén Rodríguez, reconocidos con el premio Alejo Carpentier 2019. Por otra parte, continuarán los encuentros de proyectos culturales comunitarios, conciertos de trovadores locales y debates entre promotores culturales, investigadores y artistas invitados provenientes de más de 15 países. Y en Noticias de Cine los compartimos que también en Cuba estrenan hoy el documental La Gota de Agua, en el que se abordan la problemática que afronta la isla producto del bloqueo de Estados Unidos. Déjenme contarles que el documental realizado por las cubanas Iriana Pupo y Jaime Ravello cuenta en 30 minutos la historia de Natalie, una niña de 5 años de edad que sufre una fuerte enfermedad contra la cual lucha en medio de un bloqueo que le imposibilita acceder a los medicamentos que ella necesita. Durante la proyección el espectador podrá ver cómo la dedicación de los medios y el amor de su familia es la fuerza principal para que la niña logre enfrentar la difícil situación de salud que tiene. El filme muestra uno de tantos casos de familias que sufren directamente el daño de un bloqueo que tiene más de seis décadas. La pieza audiovisual será proyectada hasta finales de noviembre en las salas de cine Charles Chaplin ubicadas en la capital del país. Y continuamos con noticias del séptimo arte. En esta ocasión vamos a hablar desde la película dominicana Malpaso, que se proyectó con gran éxito durante la segunda jornada del Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe, esto ocurrido en Bolivia. Y es que a sala llena y muy aplaudida culminó la proyección del filme Malpaso del dominicano Héctor Valdés Martínez, que se realizó en la Fundación Cinemateca Nacional de la capital boliviana. En 80 minutos la cinta narra la historia de los huérfanos Braulio y su gemelo Cándido, quien permanece aislado por ser albino y quien el hermano protege tras la muerte de su abuelo, un carbonero que por herencia les dejó la miseria. El aplauso del público confirmó que la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica no se equivocó al galardonar la película Malpaso como la mejor producción fílmica de este país en el año 2020. Y ahora nos vamos a Argentina, en donde ya se dio inicio a lo que será la décimo tercera edición del Festival Internacional de Teatro Pirologías en distintas sedes de la ciudad de Buenos Aires. Y es que la cita prevista a desarrollarse hasta el próximo 13 de noviembre cuenta con la participación de compañías de Chile, Venezuela y Austria como países invitados. Esta edición especial alberga secciones de teatro internacional, nacional y conurbano, así como un segmento para los jóvenes y espacios para la formación. La Compañía Nacional de Fósforos toma el control de este evento que durante mucho tiempo ha recibido más de 200 espectáculos de 30 países provenientes de cuatro continentes. Y nos mantenemos en Argentina y es que ya se dio inicio a la programación de lo que será la 37ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. Déjenme contarles que el evento previsto a desarrollarse del 3 al 13 de noviembre albergará dentro de su programación alrededor de 180 cintas fílmicas provenientes de más de 20 países del mundo entero. Esta edición especial vuelve a la presencialidad promoviendo encuentros entre grandes del mundo audiovisual como cineastas, elencos y por supuesto el público. El largometraje encargado de abrir este ciclo de proyecciones lleva por nombre Sin Aliento, pieza del realizador francés Jean-Luc Godard que narra la historia de un ladrón que huye y busca convencer a un estudiante de periodismo que huya con él hacia Italia. Y en más información cultural les compartimos que en Chile inició el ciclo de danza contemporánea con el contexto del Festival Internacional de Teatro y Danza FIDAS por sus siglas. Y es que este siglo de presentación es previsto a desarrollarse hasta el 30 de octubre, pondrá en el escenario online piezas de diversos países, entre ellos México, Panamá, Colombia, Argentina y Chile. Algunas de las piezas destacadas en el cronograma está Corpografía de Forum M y que es interpretada por el ballet de Cuernavaca, además de la pieza Flamenco Infinito de la compañía Flamenco Panamá. Cada una de estas serán transmitidas de manera totalmente gratuita a través de la plataforma virtual y oficial del evento www.findas.cl Quiero contarles que en la provincia de Sichuan, al sureste de China, pobladores celebran la llegada del Año Nuevo Lunar, con distintas actividades que según su cultura, esta celebración corresponde al décimo mes del año. Déjenme contarles además que el evento asiático, que trae un gran número de turistas de varias partes del país, inició con varias jornadas culturales para todos los presentes. El evento fue presentado por los artistas de Qiang, una aldea de Sichuan que forma parte de uno de los 55 grupos étnicos minoritarios de China. En esta celebración de creencias animistas que dura varios días, agradecen por la buena cosecha y rezan por la felicidad y por el desarrollo del país en el próximo año. Después de la ceremonia, los aldeanos comparten las ofrendas. Buena cosecha y buena salud, es la escritura repetida en el ritual de Año Nuevo, heredada de generación en generación a través de la instrucción oral. Con esta festividad también buscan escapar de la mala suerte y con la ayuda de humo sagrado de las ramas de los pinos, es como lo logran. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Regresamos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. A quien somos. Quiero platicarles que a pesar de la difícil situación que marca la vida en Siria, la juventud de esta nación árabe no pierde la fe en un futuro mejor. Así lo demostraron decenas de jóvenes en una fiesta de colores que organizaron en la capital de su país bajo el título Yo amo a Damasco. Vamos a ver de qué se trata. Decenas de jóvenes llenos de vida se congregaron en el club deportivo Al-Muhafaza para manifestar su amor por Damasco. Lo hicieron con polvos de colores que arrojaron para cubrir con ellos sus rostros, cuerpos y ropas en un ambiente embregnado de amor, alegría y paz. La idea de este carnaval procede del extranjero y nosotros aquí la hemos asimilado y la estamos desarrollando del modo que sirva nuestras necesidades. Así que en esta ocasión comenzamos a vender boletos a un precio simbólico con el fin de recaudar fondos que serán destinados a ayudar a los necesitados en medio de la difícil situación económica que vive el país. Lo bueno de este carnaval es que se une a mucha gente de diferentes tendencias, sectas y etnias. Todos unidos crean nuevas amistades y propagan un ambiente de alegría que nos ayuda como jóvenes a descargar energía de forma sana, fraternal y saludable. Los participantes también ratificaron su determinación de salir adelante y de superar todas las dificultades y presiones originadas por la guerra y el bloqueo impuestos a su país. Meta que afirman conseguir con la unidad que reflejaron con una bella mezcla de los diferentes colores que simbolizan los diversos componentes del pueblo sirio. Es una experiencia bella que ya hace seis años se ha convertido en una práctica habitual cada año, donde nos reunimos para liberarnos de las presiones resultantes de la guerra y el bloqueo, así como de la pandemia del coronavirus y de las presiones de la temporada de exámenes para nosotros como estudiantes. Estos son los colores de la vida y los mismos reflejan los diferentes componentes de nuestra sociedad que se unen a esta actividad del mismo modo que se mezclan los colores que estamos utilizando. Así que aprovechamos este evento para superar nuestras diferencias y para arraigar nuestra unidad como hijos de la misma patria. Esta celebración no sólo va de colores, es un festival que para los sirios simboliza la victoria del bien que afirma representar contra el mal materializado en el terrorismo y sus financistas. Es un espacio para propagar alegría frente a las penurias de más de una década de guerra impuesta por el extranjero. Y ahora quiero platicarles que un lote de exhibiciones de la provincia suroccidental de China de Sichuan con elementos de panda y técnicas locales de tejido de bambú se exhibirá en una exposición de arte en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. La exhibición de arte con el tema de la Copa Mundial Qatar 2022, que se realizará en la capital del país, contará con un total de 47 objetos desde la ciudad de Meishan a Doha. El lote contiene obras de arte de tejido de bambú, silófonos de bambú, jarrones, juegos de té de bambú y biombos, todos hechos a mano por artesanos locales en Meishan. Y se mostrarán también las técnicas de tejido de bambú del condado de Quinshan, en Xinxuan. Como patrimonio cultural intangible a nivel provincial, en Xinxuan, el tejido de bambú de Quinshan es una artesanía tradicional que muestra la estética china y sus costumbres tradicionales. Ahora vamos a ver una parte de lo que van a disfrutar en el especial de vidas de esta semana. Vamos a conocer sobre una de las figuras más importantes del arte de maquillaje internacional. Se trata del artista italiano Piero Penissi. Vamos a conocerlo. Piero Penissi, artista del maquillaje. Nace en Catania, una ciudad en Italia. Desde temprana edad, el mundo del maquillaje lo sedujo y cuando apenas tenía 16 años, ingresa al Instituto de Estética Lucía Mangano, para luego seguir formándose. Realizó una especialización de maquillaje artístico en la Academia de Bellas Artes de Brera, en Milán, en la que se especializó en su área, hasta llegar a ser uno de los maestros del maquillaje en Italia. Yo era chico cuando me enamoré del arte, del pintado y del dibujo. Y fue mirando una señora al circo que se maquillaba, me enamoré rápidamente. Fue así que me enamoré. Este insignia maestro, además, tiene un doctorado en arte y un diplomado en pintura y restauración, formación que le ha permitido por más de 40 años aportar con su arte en cada espacio en el que ha trabajado y en el que se ha destacado por la particularidad de su trabajo. Este profesional se caracteriza por la realización de maquillajes pulcramente elaborados y donde el uso de colores rojos, azul y violeta predominan, han alcanzado grandes logros que lo posicionan como una de las figuras más importantes del maquillaje en su país y fuera de él. Y aunque no titubea en valorar su trabajo como el de los mejores, la humildad y disciplina le caracterizan y completan su personalidad para convertirlo en verdadero artista del maquillaje. Y precisamente esto lo van a poder disfrutar mañana viernes en horas de la mañana, a las 7 en Bogotá y Quito, a las 8 en La Habana y Caracas y a las 9 en Buenos Aires. Como siempre, ya lo saben, les traemos un programa imperdible. Y con esta información nos vamos a una breve pausa y al regreso vamos a conocer más de la movida cultural y artística de todo el mundo. Ya volvemos. ¡Gracias! En este tercer bloque dedicado a los patrimonios culturales del mundo vamos a viajar a los Países Bajos. Nuestra primera parada será en la red de molinos en Kinderdijk, el Shout. Vamos a conocerlos. Kinderdijk es un pueblo neerlandés que se localiza en Alba Selward, en la confluencia de los ríos Leck y Nord, en la provincia de Holanda Meridional, Países Bajos. Esta propiedad ilustra todas las características típicas asociadas a esta tecnología. Pólderes, canales de drenaje, tres estaciones de bombero, dos esclusas de descarga y dos casas de asamblea de la Junta del Agua. Los molinos se han conservado en buen estado. Se dividen en tres categorías, ocho molinos redondos de ladrillo, diez molinos octogonales de techo de paja y un molino de poste hueco. Gran parte de Holanda yace bajo el nivel del mar. En la Edad Media inició el reclamo del territorio. Uno de ellos fue el de Pólder, de Alba Selward, en la confluencia de los ríos Leck, Nord y Merwed, el cual finalizó en el siglo XIV con la creación de Neerward y Overward, que canalizaron toda el agua. A pesar de su construcción, las inundaciones no cesaban y el nivel del río iba en ascenso, por lo que entran en escena los molinos de Kinderdijk, instalados en el siglo XVIII al noreste del Pólder, cuya función era canalizar agua hacia el mar. Las instalaciones en el área de Kinderdijk, el Schoet, demuestran la destacada contribución de los holandeses a la tecnología del manejo del agua. El paisaje resulta atractivo por la justa posición de sus rasgos horizontales, representados por los canales, diques y campos con los ritmos verticales del sistema de molinos. Esta red de molinos fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 1997, aunque desde 1993 los 19 molinos monumentales fueron listados como monumentos nacionales para su debida protección. Nosotros continuamos nuestro recorrido por los patrimonios de Países Bajos. Ahora toca el turno de conocer la zona de circunvalación de los canales fundados en el siglo XVII en Amsterdam dentro del Singelgrach. Vamos a verlo. El conjunto urbano histórico del distrito de los canales de Amsterdam fue un proyecto que nació para una nueva ciudad portuaria, construida a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Esta red se une entre sí del oeste al sur del casco histórico, junto al puerto medieval que lo rodea, acompañado por el reposicionamiento hacia el interior de los límites fortificados de la ciudad. Estos espacios permitieron el desarrollo de un conjunto urbano homogéneo, que incluye casas a dos aguas y numerosos monumentos. Amsterdam está situada a la desembocadura del río Amstel, frente a la antigua bahía Ige, a dos metros bajo el nivel del mar y rodeada de pólderes. Cuando se decidió acometer el proyecto que la convertiría en una ciudad de canales, había un pantanal a sus alrededores. Aunque esta ciudad se le compara con Venecia, en Amsterdam los canales son completamente artificiales y las 90 islas unidas por 400 puentes que la componen se dividen en una serie de canales concéntricos y radiales. En esta ciudad habitan un total de 850 mil personas y unos 5 millones de turistas anualmente se dan cita en Amsterdam. Esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2010. Y así llegamos al final de nuestro recorrido cultural. Es momento de despedirnos y lo vamos a hacer con el tema La Meneadera, un son cubano interpretado por el grupo Septeto Santiago de Cuba, sencillo que pertenece a su alum titulado RAIS. Ya lo saben, nos vemos mañana. Aquí en somos la Ventana Cultura de Telesur, misma hora, mismo canal, que pasen una excelente tarde. Arara, 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 arara. Si a usted le gusta el meneo, la guasaca y la saldunga, baila como la mayunga, que el que la tumba la mata. ¡Ae la meñadera! ¡Ae la meñadera!